Yo creo que para que el movimiento de batallas escritas crezca más, no se debe quedar solo en las batallas ortodoxas. Porque siento que un evento de puras batallas ortodoxas es para un nicho muy cerrado de que le gusta solo eso. Pero hay gente que no le agota y le encantan las barras y está bien, pero es un nicho muy pequeño. Yo creo que un Luna Park a punta de batallas ortodoxas no se hubiera llenado. Y ahora sí, opiniones de la jornada como tal, ya en compacto. Recién terminamos de ver esa batalla, pues duró el evento un total de 5 horas con 46 minutos. Qué hijo de madre, ya entiendo por qué tenían sillas el público ahí, qué cansancio. Es algo que le tiene que prestar mucha atención, pero lo bueno es que batallas escritas ortodoxas. Tal vez la primera de Marquitos, que ya les advertimos que no la vimos porque llegamos tarde en el stream. Pero, y la última, del resto de las otras, batallas propuestas muy digeribles, muy digeribles. Eso fue lo que tuvo esta liga. Bazooka. La vi muy... Digerible. De mucha variedad. Mucha variedad. Métricas por parte de Leonor con Brillante. ¿Poesía? Poesía por parte de Stuart y Teorema y la de Jaloner Repli, que es lo de propuesta de ideales, de ideologías. Esa es la que más me gustó a mí. Yo no sé qué batallas les gustó más a ustedes. A mí Replica no para mí esa fue... Me gustó las dos. Me gustó la de Repli y el de España, que me ha gustado la boca abierta. Y me encantó, y me encantó la de Stuart y de Teorema, porque el mensaje de Teorema me... Muy, muy, muy fuerte. Entonces, muy bueno. Muy fuerte. La estelar para mí, sin duda, Jaloner... Jaloner Repli, sí, ¿o qué? Mucho, pero por mucho. Y que se vengan ya uno, esos no están tirándose, no son batallas ortodoxas, no hacen barras ni nada, pero... Que enjué madre batalla. Estable y full alejado de lo de la batalla. De lo cotidiano. Porque, pues, o sea, vamos a hacer... Muy original. Sí, pues, o sea, todos le tenían más ganas. El Chili Park, que... Había más hype por esas. Había más hype por esas, realmente. Y se notó en las encuestas, y bacano, que... Chipbucket, si están en las batallas, sí. Era la que más gente esperaba, porque, claro, dos jueves madres monstruos. Pero es que llega Replica y llega Jaloner y te dice pa, 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 y le pegas. Cinco galletas, a todas. Para todas no, pero... Sí, sí, se entiende, se entiende. Yo no sé si para... Yo creo que para que el movimiento de batallas escritas crezca más, no se debe quedar solo en las batallas ortodoxas, ¿no? Sí. Porque siento que un evento de puras batallas ortodoxas es para un nicho muy cerrado de que le gusta... Y agota. Solo de eso, ¿no? Pero hay gente que no le agota y le encantan las barras y está bien, pero es un nicho muy pequeño. Yo creo que un Luna Park a punta de batallas ortodoxas no se hubiera llenado. Bueno, ¿qué es ese tercer round? Tal vez el más igualado de todos para mí. Porque el tercer round me parece que Chili Parker fue el muy intenso. Me tiró más duro a Blue. Y de Blue One, ahí pues también estuvo... Pues se mantuvo, Blue One se mantuvo en los tres rounds, la verdad. Ese tercer round es el más igualado, yo no sabría qué decir ahí, porque... Quiero decir unas muy buenas también. Sí, sí, por eso es el más igualado de todos. Para mí es de Chili, el tercero. El tercero. Para mí es de Chili. Puede ser, yo lo tengo que rever. Pues yo creo que sí, el tercer round de Chili ahí. Para mí es un 2-1 para Blue One. Pero es porque, no sé, yo vi muy lento en los dos primeros rounds a Chili y Chili. O sea, a mí pareció... En el primero sacó la imagen y se quedó pues como... Para lo que saca en el segundo y... Sí, no lo vi tan contundente en constancia de barras. De barras. Sobre todo en constancia. Sí tenía sus barras, pero a priori no le vi tan constante como en otras batallas. No sé si es que el oponente no le inspiraba tanto. Y me esperaba que lo humillara más en puesta de escena, en delivery. Que utilizara más el Luna Park a su favor. Y no lo vi que se viera tan opacado Blue One en eso. No. O sea, Blue One no lo vi nervioso. Antes vi a Chili más nervioso en el último round haciendo esto. Como aferrándose a ese tipo de cosas. Nunca lo hace. Sí lo hace, pero no tan constante pues. La gente quieta y seguía diciendo lo mismo. También la gente como se va a ir sin escuchar el round de Blue One. Ahí sí falta respeto. No me parece correcto. Pero seguro que estaban cansados. Mire que Marjorie también se ha puesto. Pero pues... Pero pues entonces... Ay, me pague una boleta. Claro, un round. No, pero siempre, siempre va a estar saliendo gente. Pero se lo juro que entonces... Si el que le tocara terminar fuera a Chili Park, que hubiera ido también. Claro, no. Ahí se queda. No, no, no. Yo digo que es localidad. Siempre hay alguien que va a ir al baño o cualquier cosa. No tantas. Pero es que se va a leer a Yen. Siempre hay alguien... No, pero es que se va a leer a Yen. No, no. El evento. Por la falta de... No, si se sabe cómo separaron una fila completa de Lyon. No me parece correcto, pero bueno. El caso es que es muy buen evento de la Liga Bazook. Pero a mí me parece que ha hecho mejores batallas a Chili Park. Chili Park. Sí, sí. De hecho la de Eptos me gustó mucho más. La de Eblon... No estoy diciendo que sea más por nivel. La de Eblon no tiene tanto nivel como esta. Exacto. Pero me entretuvo más, por ejemplo, la de Eblon. Sí. Por entretenimiento. Pero igual, muy, muy, muy buena batalla. Muy bien por Blue One que se supo reivindicar. No me esperaba. Reivindicar. Por ejemplo, yo de Blue, yo no vi un Blue... Desde el nerviosismo, ya lo veo más seguro. Sí, no sé. Sí, ok. Otro Blue One diferente al que vimos con Asesina. Después de... A lo de Asesina. Con lo que sea, se pone a... Pero, Chimbal y Gavazooka lo que propone. Propuestas para la próxima jornada internacional. Yo digo que debe estar ahí un Prodem sí o sí. Y un Prodem versus Stuart puede ser muy interesante. Pero es que el Prodem es muy ortodoxo. Y Stuart no tanto. No lo es tanto. No creo que Stuart le acepte una batalla a Prodem, es verdad. Pero bueno, un Prodem ahí debe estar representando. Un Prodem y un Prodem... Chilli. Chilli. Puede estar interesante. Por todos igual. Un asesino Chilli Parker. Un asesino probablemente se han enfrentado alguna vez. No, nunca se han enfrentado. Todo asesino... Ah, se llama Chilli Parker. Alguien para Teorema. Así, todo volado, todo... Un G5. Un G5. Nos han dicho que tiene buenas batallas. G5 escrita. Toda una batalla escrita de poquita. Que hay que verla. Yo no he visto nada. Y también tenemos que ver la de Sony. La de Sony HDR, que es la tele escrita más viral. Bueno, nada. Estaremos subiendo las batallas en cuanto se pueda cumplir las 72 horas del plazo. Así que nada, tengan paciencia. Estos días se irán subiendo otros contenidos, pero apenas tengamos el plazo cumplido. Por aquí estarán viendo las batallas en el orden en que ustedes las pidieron. Que ya el que votó, votó para mí. Nada, muchas gracias por el apoyo al canal. En los comentarios va a estar el enlace a la Academia de Yoacademy. 15% de descuento con el código MATBRIL. Para el que le interese, peguen un vistazo. Y nada, hasta la próxima, muchachos. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias.